Y bueno, nada más por mi parte, solo reiterarles de verdad el privilegio que supone para mí un año más el poder presentarles los resultados conseguidos en el 2022 por el Grupo Bank Inter. Son unos resultados que son el mérito de las miles de personas que trabajamos cada día para hacer el banco más solvente, más sólido y más atractivo para sus clientes y accionistas. Y yo no puedo dejar de agradecer a toda la plantilla del banco el fantástico trabajo realizado, su compromiso e implicación y la entrega y determinación que tienen en todas las cosas que hacen, sean estas grandes o pequeñas.